Bueno, creo que fue un justo empate, creo que un dominio alterno, los primeros 25 minutos creo que fueron mejor ellos, pero después creo que pudimos emparejar en la segunda mitad del primer tiempo, y en el segundo tiempo creo que nuestros cambios entraron bastante bien, creo que fue muy buena la actitud en general de nuestros jugadores en los dos tiempos, y un segundo tiempo parejo, creo que al final creo que fue un juego intenso, un juego que nos sirvió a los dos equipos para hacer observaciones, sacar conclusiones, y al final un justo empate creo yo. Sí, eso es maravilloso, el apoyo que nos da nuestra afición aquí en toda la Unión Americana, acá en Miami hemos venido más veces y desde la Copa Aurora realmente fue extraordinario, y por eso nos da pesar el no ganar, aunque sea un partido amistoso, de preparación, queremos siempre ganar por respeto a la gente y porque se vayan contentos, y ellos sí, se emocionan, vibran, se les nota en las aproximaciones o la manera en que festejan los goles, sí realmente es algo así que yo no me esperaba, obviamente hoy sí, o sea, pero la primera vez que vine a los Estados Unidos fue cuando yo me sorprendí, y a partir de la Copa Aurora hacia acá siempre mucha gente, en el estadio, en la calle, en el aeropuerto, en todos lados, en el hotel, realmente nos gusta mucho venir acá por eso. La verdad es el excelente joven que viene empujando, hoy fue a Holger y fue del Kukilemus que entró 20 minutos como centro lantero, con mucha movilidad, bendito al tanque ya no está joven y viene empujando desde hace mucho tiempo, Cardoza, que ahora, como ustedes saben, fue a jugar a Grecia, ahora vino de acá y se va viendo poco a poco su evolución, en sí creo que hay mucha gente joven que está empujando en el fútbol de Guatemala, es algo en el último sub-20, lamentablemente no pudimos calificar, pero hubo tres jugadores que mostraron ya que están hechos, va a empezar a traerlos, obviamente uno es Olga, y en el caso del Doroteo, nosotros hemos estado pendientes y vamos cada semana a ver cómo está, han trabajado muy bien y la cancha hoy está mejor que nunca, por el trabajo que están haciendo porque no tiene actividad y está mucho mejor, nosotros somos los primeros en estar preocupados de que esté bien, la verdad ha mejorado mucho, han hecho un trabajo muy serio, todavía fuimos la semana pasada y iremos mañana a ver cómo está y el miércoles será un reconocimiento de cancha.